El siguiente contenido será narrado por tu abuelita. Daywear Eleven, también conocida como Odisea Galáctica o ¿Quién es el un ciego pasajero? Es una película de anime de ciencia ficción lanzada en 1983. La historia se desarrolla en el futuro donde 10 estudiantes de una prestigiada academia espacial se reúnen a bordo de una nave para completar un examen final en una emisión de 53 días. Sin embargo, cuando los estudiantes llegan a la nave, se dan cuenta que hay un undécimo pasajero entre ellos. ¡Oigan! ¡Aquí hay un miembro literal! ¿Cómo? ¿Una persona más? ¡Sí, hay una más! Te suponía que éramos un grupo de despertora. Alguien que no debería estar ahí. Los estudiantes empiezan a sospechar de la identidad del incluso y comienzan a investigar mientras tratan de completar la misión. A medida que tiempo avanza, los estudiantes se enfrentan a una serie de desafíos y problemas que ponen a prueba sus habilidades y su capacidad para trabajar juntos. La atención aumenta a medida que descubren secretos sobre los demás y tratan de desenfreñar el misterio de la presencia del undécimo miembro. ¡Eres tú! ¡Tú eres el décimo primero! ¡Un toatito por tu culpa! ¡Di que eres tú! ¡Eh! ¡Tú eres tú! ¡Tú eres el décimo primero! ¡No! ¡No soy yo! ¡No soy! A lo largo de la película se explotan temas como confianza, lealtad, el trabajo en equipo, la superación, la identidad sexual. Cada uno de sus personajes tiene sus propias motivaciones y secretos, lo que añade intimidad y emoción en la drama. ¡No somos los únicos que existimos en todo esto! ¡Mira las primeras de sus traves brillantes! ¡Todas ellas albergan vidas propias! Sin revelar demasiado Daywear Eleven o Visea Galáctica o ¿Quién es el un chavo pasajero? Es una película que combina elementos de misterio, drama y sensación y ofrece una narrativa cautivadora que explorará la dinámica interpersonal y lucha por la supervivencia en un entorno desconocido.